¡Estás creciendo mucho, cariño! Crezco feliz, aunque también me enfado, pero es divertido, soy Caillou, 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 soy Caillou. ¡Soy yo! Sorpresas y mariposas. Una mañana, mamá le dio a Caillou sus frutas y sus cereales favoritos para desayunar. Pero Caillou estaba demasiado emocionado para comer. ¡Vamos a apagar el fuego! Mamá, ¿sabías que los coches de bomberos tienen escaleras? Sí, lo sabía. Y también sé que si no te das prisa, vamos a llegar tarde. Termínate el desayuno o te perderás la excursión al parque de bomberos. ¡No! Mamá, ¿puedo llevarme el camión al parque de bomberos? De acuerdo. Hoy es un día muy especial. ¡Bien! Vale, vámonos. Y lávate los dientes. Vale, voy a jugar a que soy un camión de bomberos y tengo que apagar un fuego corriendo. ¡Qué ganas tengo! ¡Qué guay! Buenos días a todos. He hablado con el jefe de bomberos y tengo malas noticias sobre nuestra excursión. Los bomberos están ocupados apagando un incendio, así que me temo que tendremos que ir al parque de bomberos otro día. Pero no os preocupéis. Vamos a ir de excursión. ¿Qué os parecería visitar un jardín de mariposas? ¿Mariposas? Pero podemos verlas cualquier día. ¿Sabéis? Las mariposas pueden ser muy interesantes. Yo preferiría subirme a un camión de bomberos. Bueno, las cosas no siempre salen como las planeamos. Así que aprovechemos el día al máximo, ¿vale? Ay, vale. No es justo. Las mariposas son aburridas. Sí, menos mal que he traído mi camión para jugar. ¡Hala! ¡Qué camión de bomberos tan chulo! ¿La escalera sube y baja? Sí, y las puertas se abren. ¿Lo ves? No os separeis, niños. ¡Hala! Aquí viven muchas clases diferentes de mariposas. Y un montón de plantas de las que les gustan a las mariposas. Esta es una equinacea. Y esta es la preferida de la mariposa monarca. Se llama Asclepia siriaca. ¿Se las comen? Sí. Y hacen otra cosa más. Mirad debajo de las plantas. Encontraréis algo muy interesante. ¡Hemos apagado el fuego! ¡Volvamos al parque! ¡Hasta! ¡Mira! ¡Un gusano! ¡Vamos a llevarlo de paseo! Caillou, ¿estáis jugando con el gusano y el camión de bomberos? Sí. Creo... Creo que le gusta. Puede. Pero ¿por qué no lo dejáis seguir comiendo? Comer es algo muy importante. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque los gusanos tienen que comer mucho para prepararse para la siguiente fase de su vida. ¿Cuál es la siguiente fase? Señorita Martin, hemos encontrado una cosa debajo de una hoja. Maravilloso. Vamos a verlo. Venid. Esto responderá a vuestra pregunta. Está aquí abajo. Mirad. Muy bien. Habéis encontrado una crisálida. Cuando una oruga llega a cierta edad, se cuelga debajo de una hoja y forma un capullo que se llama crisálida. Y dentro cambia. ¿Qué cambia? ¿Se cambia de ropa? No. El gusano se hace mayor. ¡Eh! ¡Veo un ala! Pensaba que habías dicho que dentro había un gusano. Antes era un gusano. Pero ahora ha cambiado a su forma adulta. ¿Quieres decir que las orugas se convierten en mariposas? Así es. Esta es una mariposa monarca. ¡Guay! Dejemos que salga tranquila. A lo mejor cuando se le hayan secado las alas, vendrá a saludarnos. Adiós. Hasta luego. ¿Os ha parecido divertido aprender sobre las mariposas? ¡Pues sí! Me sé un poema sobre mariposas. Haremos una cosa. Yo haré los movimientos y vosotros me seguís. ¿Vale? ¡Vale! Los gusanos comen, comen, comen y se esconden. Se encierran en su casita y hacen su camita. Luego se convierten en mariposas. Y vuelan con sus alas hermosas. ¡Soy una mariposa! Caillou se lo estaba pasando en grande. Se alegraba mucho de haber ido al jardín de las mariposas. ¡Maravilloso! ¡Qué bien voláis! ¡Qué bonita forma de terminar el día! Terminar el día, pero si acabamos de llegar. Es que nos lo hemos pasado tan bien que el día se ha ido volando. Pero nos está esperando el día, pero nos está esperando el día, así que nos toca volar a casa. Señorita Martin, he encontrado una cosa. ¡Mi camión de bomberos! ¡Casi se me olvida! ¡Gracias! ¡Mirad! ¡No! ¡No te muevas! ¡Es una mariposa monarca! Cuando nacen son unos gusanos y después se encierran en una crisálida y se convierten en mariposas. ¡Es chulísimo! ¡Caramba! Pensaba que te gustaban los camiones de bomberos, no las mariposas. Me gustan las dos cosas. ¡Rol! Está bien estar abierto a las cosas nuevas. Caillou estaba decidido a probarlo todo. ¡Líos del fútbol! ¡Mira cómo marco! ¡Uy, ya voy ya! ¡Ahora mira esto! ¡Uy, he fallado! ¿Niños, estáis listos? ¡Sí! ¡Genial! ¿Lleváis todo el equipo? Creo que sí. Vale, vamos a comprobarlo. ¿Botas? ¡Sí! ¿Camisetas de fútbol? ¡Sí! ¿Espinilleras? ¡Claro que sí! ¡Yo también! ¡Oh, más vale que nos vayamos! No queremos hacer esperar a la abuela. Abuela, pensaba que tu abuelo era el entrenador. El abuelo se ha hecho daño en el hombro, así que mi abuela nos entrenará. ¿Tu abuela sabe que al final de cada partido tomamos helados? ¡Sí, se lo he dicho! ¡Es mía! ¡Es mía! Bueno, supongo que para eso son los entrenamientos. ¡Sí! Era el momento de unirse al resto del equipo. El entrenamiento estaba a punto de empezar. Bienvenidos. Puede que me conozcáis como la abuela de Caillou, pero a partir de ahora podéis llamarme entrenadora. Bueno, sé que esperabais ver al abuelo de Caillou. Pero no os preocupéis. Yo también sé moverme en el campo. Nos lo vamos a pasar en grande y a aprender un montón. ¿Qué os parece? ¡Sí! ¡Vamos, vamos! Los niños tenían muchas ganas de empezar a entrenar. Pero de repente notaron algo un tanto extraño. ¡Anda! ¿Dónde están las pelotas? Abuela, creo que se te han olvidado los balones. ¿Balones o no? Tenemos mucho que aprender antes de eso. Vale, niños. Formad dos filas. Vamos a hacer ejercicio. ¿Ejercicio? ¿Cómo vamos a jugar al fútbol sin balones, Caillou? ¡Vamos, Caillou! ¡Eso es! Ahora, al revés. ¡Sí! Vale. Brazos bien rectos, como si estuvierais volando. ¿Qué clase de ejercicio es este? Yo quiero ser futbolista, no pájaro. ¡Hola! Esto no es nada fácil. Perdón. No estoy acostumbrado a andar con esto sobre la cabeza. Ni yo. No creo que los futbolistas de verdad vayan por ahí con cosas sobre la cabeza. Pasaron varios días y Caillou y sus amigos aún no habían jugado con un balón de verdad. ¿Crees que hoy jugaremos con balones? Oh, no lo sé. ¡Mirad! ¡Por fin! ¡Bien! ¡Bien! Hoy no vamos a darle patadas al balón. Vamos a trabajar con ellos. Caillou, ven aquí para enseñarles el ejercicio a todos. Toma. Ahora, levanta el balón así. Asegúrate de estirar bien todos los músculos. ¡Adiós, Leo! ¡Adiós, Caillou! Mamá, mañana tengo que venir al entrenamiento. El entrenamiento no era lo que Caillou y Leo esperaban. Y ahora, para empeorar aún más las cosas, Leo quería dejarlo. Este es nuestro último entrenamiento antes del partido. ¿Estáis listos? ¡No os oigo! Niños, ¿qué pasa? No os oigo. Caillou, cariño, ¿qué pasa? Caillou no sabía qué decirle a su abuela. No quería herir sus sentimientos. Eh, nada. ¿Estás seguro? ¿Sabes que puedes contarme cualquier cosa? Bueno, el... Abuelo nos deja jugar al fútbol cuando nos entrena, pero ahora solo hacemos ejercicios. Siento que los entrenamientos no sean tan divertidos como los del abuelo. Quizá deberíamos combinar las cosas nuevas con la diversión en el campo. Una cosa está clara. Tanto el abuelo como yo queremos que seáis mejores jugadores. ¿Y sabéis qué? Creo que habéis mejorado mucho. Clementine, intenta darle al balón con cualquier parte del cuerpo, excepto con las manos. ¿De acuerdo? Vale. ¡Qué buena es! ¡Hala! Puede que las bolsas os parezcan una tontería, pero tienen su función. Y mis otros ejercicios os harán mejores jugadores. Confiad en mí. ¡Me parezco! Era el último día de entrenamiento antes del partido y Caillou y sus amigos estaban deseando enseñarles a sus papás lo que habían aprendido. ¡Gol! ¡Le he marcado! ¡Yujú! Parecía que al final la abuela sabía entrenarlos mejor de lo que pensaban. Enhorabuena, equipo. Habéis aprobado el campamento de fútbol con sobresaliente. ¡Bien! Aún me queda un ejercicio más. ¿Sin bolsas? ¡Polos! ¡Polos! ¡Bien! Puede que los ejercicios de la abuela fueran poco habituales, pero los niños aprendieron a ser mejores jugadores y a hacer que todos se sintieran orgullosos de ellos. ¡Tú no eres la señorita Martin! Un día Caillou y Leo fueron al colegio y estaban de buen humor. Hoy va a ser un día muy divertido. Por fin nos toca darle de comer al hámster. Ya lo sé. Y mira lo que he traído para la clase de música. ¡Una armónica! Pensaba que no podíamos traer cosas de casa. La señorita Martin dijo que hoy sí. Tengo muchas ganas de tocarla. ¡Buenos días, niños! ¡Tú no eres la señorita Martin! ¿Te has dado cuenta? No, soy la señorita Silly. Os daré clase durante un par de días. ¿Por qué? ¿La señorita Martin está enferma? No, no. Se ha tomado un par de días libres para ayudar a su hermana con su bebé. Así que mientras tanto os tendréis que conformar conmigo. ¡Ajá! Ah, ¿eso es un juguete que has traído de casa? Sí, pero... Pues guárdalo en la mochila, cariño. Ya sé la regla sobre traer juguetes de casa. Bueno, hace un día precioso. Así que ¿quién quiere poner el imán del sol en el calendario? Kyle, ¿lo pones tú? Soy Caillou. Uy, perdona. Caillou. Muy bien, hoy es lunes. Gracias. Gracias, Kyle. Señorita Silly. Caillou y yo podemos darle de comer a Hummys ya. Hoy nos toca a nosotros. ¿El hámster? Lo siento mucho. Le he dado de comer esta mañana. ¿A que sí? Mi ratita bonita estaba muerta de hambre. No es justo. Nos tocaba darle de comer a nosotros y ella nos lo ha quitado. Ya lo sé. Y me ha vuelto a llamar Kyle cuando he ido a beber. Lo hace todo mal. Ojalá volviera la señorita Martin. Por lo menos luego toca música. Siempre es divertido. Muy bien, niños. Volvamos a clase a pintar con los dedos. ¡Bien! Pero siempre damos música a esta hora. Bueno, pues hoy es especial. Ahora entrad, por favor, y poneos una bata para pintar. A Caillou no le gustaba nada su profesora sustituta. ¡Qué dibujo más bonito, Caillou! Veo que habéis pintado con los dedos. Sí. No me gusta pintar con los dedos. ¿Ah, no? Pues no lo sabía. ¿Cómo te ha ido el día? Sé que habéis tenido una profesora nueva. Sí. Y no es nada divertida. La señorita Shili lo hace todo mal. Ni siquiera hemos dado música. ¿Puedo quedarme en casa hasta que vuelva la señorita Martin? Parece que has tenido un día difícil. ¿Te acuerdas de tu primer día en el colegio? No conocías a nadie y no sabías ni dónde colgar el abrigo. ¿Cómo te sentiste? Fue duro. Pero la señorita Martin me ayudó y todo fue bien. Bueno, pues hoy era el primer día de la señorita Shili y la señorita Martin no estaba allí para ayudarla. Caillou no lo había pensado desde ese punto de vista. Dale a la señorita Shili otra oportunidad. A lo mejor podrías ayudarla, como la señorita Martin te ayudó a ti. ¿Yo? ¿Ayudar a la señorita Shili? Vamos a hacer el círculo de los buenos días. Sentaos. ¿Puedo borrar la pizarra? A la señorita Martin le gusta que esté limpia. Muy bien. Me parece bien. Gracias por ayudarme, Caillou. A Caillou no le gustaba que lo llamasen Caillou. Pero decidió tener paciencia. Me llamo Caillou. ¡Oh, Caillou! Perdóname. A partir de ahora lo recordaré porque rima con azul, como el bonito cielo que pintaste en tu dibujo de ayer. Bueno, había otra cosa que tenía que recordar. Alguien a quien tenía que darle de comer. ¡Ah! ¡El hámster! Cierto, claro que sí. Como ayer Caillou y tú perdisteis vuestro turno, ¿qué os parecería darle de comer hoy? Aquí tienes tu desayuno. Caillou ha ido a buscarte agua. Perdona. ¿Estás intentando abrir el armario de música? Oh, sí, pero no se abre. Ayer me pasó lo mismo. Por eso no dimos música. Yo sé cómo abrirlo. Tiene truco. La señorita Martin se apoya así mientras gira la manivela. ¡Anda, mira! Muchas gracias, Caillou. Cuando llegas a un sitio nuevo siempre hay muchas cosas que aprender. ¿Puedo ayudarte? Yo lo sé todo sobre el cole. ¿Todo? ¡Qué buenas noticias! ¿Me enseñas dónde os sentáis para la hora de la música? ¡Claro! ¡Ven, que te lo enseño! Señorita Shilly, ayer traje una cosa de casa para la hora de música, pero no la pude usar. La señorita Martin dijo que estaba bien. ¿A ti te parece bien? Las ruedas del autobús giran por la ciudad. El claxon del autobús... El claxon del autobús... ¡Pi, pi, pi, pi! ...por toda la ciudad. ¡Bien! ¡Uy! ¡Qué bien cantas! Bueno, todo el mundo suena bien cuando tienes una banda como esta. Prometedme que mañana le cantaremos la canción a la señorita Martin. ¿Mañana ya te vas? Ya lo sé. Yo también os echaré de menos. ¿Volverás otro día? Supongo que sí. Kai. ¡No soy! ¡Ah! ¡Estás de broma! A veces los cambios son buenos. Y tener un nuevo profesor es algo divertido. ¡Suscríbete al canal!